¿De cuántos caballitos estamos hablando? Estamos hablando de 152 ¿152? ¿Lo has metido al banco? He sacado 147, miente poco ¿147 a la rueda? O sea, 147 de verdad 147 caballos, el final del motor está sacado de XR1000 al igual que el chasis y de basculante con lo que estamos hablando de una Street Fighter de verdad Es una moto comodísima, o sea, veo en la moto recta O sea, la distancia que... o sea, dentro de que... Sí, mirad, voy a aprovechar para que veáis la postura O sea, dentro de una posición deportiva que siempre estás un poquito tirado al ataque no estás demasiado tirado al ataque es una moto muy corta, el manillar es ancho la alza que tiene el manillar es cómoda El manillar, fijaros, es bastante ancho o sea, que esto para hacer contramanillar viene... Claro, entonces es una moto que tienes que vencer la rigidez de un chasis de una moto deportiva es una moto rígida o sea, tienes que tener en cuenta que esto no es una 600 es una moto que tiene potencia y que tienes que mover un chasis rígido entonces, es una moto que si no la... con un manillar ancho, en cuanto contra volantea lo vas a manejar muy bien, entonces tienes la facilidad He visto que el cuadro tiene ese rollo katana, ¿no? El rollo katana, seguiremos con la pega de que no viene en la pantalla tal... Vale Las TFT, dices Sí, a mí me gustaría que fuera de aguja Y aquí os dejo todas las opciones que trae el cuadro la verdad es que es bastante, bastante completo ¿Te puedo pedir una cosa? Arráncamela, a ver si me pone ya de primeras A ver si me excita A ver, dale ahí un toquecito Hombre, suena puro tetra y suena muy bien Y pasamos del modelo anterior, Euro 4 a Euro 5 Al final estamos hablando de un acelerador electrónico que sube como si fuera la Playstation Gentlemen, start your engine Gentlemen, start your engine ¡Suscríbete al canal! Suzuki GSX-S1000 2021 Vamos a dar contacto Bueno, como podéis ver, aquí tenemos el avisador de sobre régimen Cuenta revoluciones muy katana Temperatura del motor Indicador de reserva de gasolina Decir que el indicador de reserva de gasolina simplemente parpadea el surtidor y como veis tiene tanto número, tanto tal cual que hay veces que se te puede pasar desapercibido ¡Ojo! Aquí tenemos los mapas de conducción que tenemos tres a saber, pues el 1, 2, 3 el 3 es el más intrusivo para lluvia ¿Vale? Indicador de marcha en Granada y aquí tenemos el control de tracción que va del 1 al 5 Bueno, luego lo típico Trips Aquí lo podéis ver Indicador de carga de batería que vale para... Esto es muy típico de Suzuki también para, pues, saber si el alternador está está funcionando en condiciones El indicador, o sea, el nivel de brillo de la pantalla Tenemos hora Aquí tenéis, pues, los rangos de combustible Aquí tenéis el consumo que me ha dado 5,2 litros a los 100 Los últimos kilómetros que he hecho han sido muy tranquilos Y bueno, es decir que es un poco optimista Yo me iría a los 5,5 una cosa de esas y tal Pero no es una moto gastona para nada con respecto a su cilindrada y a las prestaciones del motor ¿Veis? Aquí tenemos el nivel de brillo De menos a más Con este botón Es donde vamos eligiendo Control de tracción 2, 3, 4, 5 Y manteniendo pulsado nos vamos a los mapas Si os dais cuenta todo está muy pensado para manejarlo muy cómodo con este dedo Es quizá una de las cosas que tiene Suzuki es que se preocupa de vuestra seguridad y de que no tengáis que desviar mucho la vista y que todo sea muy, muy, muy intuitivo Muy fácil He visto motos con una electrónica y con unos cuadros fascinantes pero que era demasiado complicado Aquí no Aquí lo manejas todo con el dedo pulgar y tal Pues podemos entrar en el menú No me voy a extender en eso pues para configurarlo las unidades, etcétera, etcétera para regular el nivel de corte de encendido el aviso de corte de encendido para ponerlo a las revoluciones que tú quieras etcétera, etcétera Como veis el cuadro es muy similar al de la Katana Es muy Atari Es muy Spectrum Es un poco ochentero pero mola porque le pega a la estética de la moto que es un poco gamberrilla Sí que es verdad que me gustaría que tuviera un poco más de brillo un poco más de contraste Y bueno, pues eso Que podría ser una pantalla TFT Sí Pero va sumando ceros al precio y me parece bastante funcional Siendo una 1000 prescinde de algunas cosas que en ciertas 1000 tienen sentido Por ejemplo, el Launch Control en una GSX-R 1000R lo entiendo porque está pensada competir En esta me parece un poco una chorrada que encarecería encarecería el producto y que bueno que sí que rellena catálogo pero poco más Y también carece de anti-wheeling En teoría esta moto pues no es para ir haciendo el cabra es para disfrutar de la carretera divertirse en curvas pero sin llegar a ser una deportiva el que quiere hacer eso pues bueno Ahora que sepas que si esto le das se levanta La moto es una Naked ¿Vale? Es una Naked con todo lo que conlleva para lo bueno y para lo malo pero sí que tiene un carácter más deportivo una estética más deportiva más agresiva y bueno pues un comportamiento bastante más acorde a esa imagen deportiva La moto es una Naked ¡Suscríbete! Es una moto extremadamente cómoda La postura es muy natural Las rodillas son un pelín flexionadas Pero muy erguido, un pelín echado hacia adelante Y es que eso, el manillar es comodísimo, ¿no? Es muy intuitiva al meterla en curva Simplemente tienes que amagar Echar un poco la vista hacia el interior de la curva Y la moto entra, fijaos que suavidad La entrega de potencia es tan de miles, tan de Suzuki, tan de Tetra Que aunque la sientes llena de potencia desde abajo Porque es una 1000 Todas las emociones No voy a decir todos los caballeros Todas las emociones te las da arriba Si te gustan los motores que vayan arriba Mira, mira, mira ¡PODRE DE DIOS! Es que acelera mucho, tío Es puro power, puro nervio Y tampoco hice la salida del siglo, ¿eh? Las emociones te las da arriba Porque es eso Porque es un Tetra Lo que te aporta es que no solo la potencia la tienes a partir de 6.000, 7.000 vueltas Sino que tirando de cubicaje Tirando de huevos, de cilindrada, hablando claro Pues tiene empuje desde abajo Prácticamente vayas a las vueltas que vayas Joder, yo he venido con la chaqueta de verano en la quarter Sin el cortavientos Porque va a hacer calor Pero es que va a caer un tormentón del carajo O sea, que va a tocar empaparse Ve los espejos, ¿no? Ahí lo tenéis No sé si la cámara lo está orientando Voy a intentarlo un poquito más No, ya no puedo más Y los espejos tienen un campo de visión muy bueno Son tirando a deportivillos Largos Bastante larguitos Y, joder, tiene un campo de visión Pero buenísimo ¡Uy! El semáforo Mira, mira, mira que bien me ha frenado Y me ha comido el semáforo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, niña! ¡Qué bien me ha frenado! Estaba ahí enseñando el espejo Y me ha pillado esto Descolocado Voy a insistir en la frenada Porque es una de las cosas que más me han gustado de la moto No tiene prácticamente rebotes Un hundimiento muy bueno La verdad es que la frenada me encantó Tanto delantera como trasera Delantera contamos con frenos Brembo Detrás con frenos Nissin Mirad, voy en sexta Shifter Quinta Cuarta Tercera Segunda Y, joder, suave, suave, suave Bien, bien, bien Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy, muy bien El shifter para abajo Que generalmente es donde suelen ser un poquito más ¡Bah! Los shifter... ¿Cómo se llama? Shifter up and down Este es un shifter up and down Es decir, para arriba y para abajo Up and down Qué bonito queda Así parece que es mejor Shifter up and down Con el shifter lo que hay que ir es acelerando a fondo y cambiando Sin piedad ¡Pah! 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 Por eso es ese ruido que tiene la moto de... ¡Pah! 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 Cuando van cambiando de marcha Porque es que van gas a tope Si cometes el error O tienes la costumbre de cortar ese poquito de gas Justo al cambiar de marcha Que es lo que se suele hacer En una moto convencional sin shifter Es cuando suelen ir peor Y para reducir Pues más o menos lo mismo Los diferentes mapas de potencia Y el control de tracción Yo he probado motos que, bueno, sí, se nota Se nota, pero... Pero bueno Pero están ahí Se nota, pero lo justo Aquí no Aquí se nota cuando Cuando actúa el control de tracción Está asegurándote siempre De que no la puedas liar, ¿vale? De que no te pases El único fallo Por decir de alguna manera Un pelín grave O a destacar más que grave Es que por sus hechuras Por sus dimensiones Tanto del depósito Mira, mira el depósito, tío Es que mira el depósito ¿A qué dónde se lo han quitado? ¡A un páncer! ¿Qué es? Sigo diciéndolo Superlativo Extremadamente ancho Y el manillar Tan, tan anchote también, ¿no? Me ha resultado difícil Pues eso La transición de un lado a otro En curvas No es una moto Que te lo ponga fácil en ese sentido Al final Al final, pues, lo haces Pero que sepas que tienes que pelear El doble que con otras motos Que es todo por asiento Por eso Por hechuras Y por posición de conducción Te puedes desplazar muy rápido Muy bien De un lado para otro Y tal Eso hace simplemente Que tengas que trabajar Un poco más Este depósito Es demasiado grande, tíos No sé la capacidad todavía Tengo que mirar luego Los datos técnicos Es una moto Con la que he rozado Dos o tres veces Estribera O con la punta de la bota Porque puedes llegar A tumbar bastante Es más Esa imposibilidad O esa dificultad Que tienes tú De sacar el culo Para tumbar ¿No? Y bueno Pues inclinear tú Y menos la moto Al ser más difícil Tiendes a A sacar menos el cuerpo Y tumbar más la moto Lo cual hace Pues eso Que 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 tiendas a rozar Un poquito más En las estriberas Pero estoy hablando Ya de ir muy 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 al límite ¿No? Quiero destacar Que el hecho De esa dificultad De sacar culo Y las transiciones De un lado a otro Es algo muy subjetivo Y personal A lo mejor Para tu estilo Es perfecta Con esto quiero decir Que aunque esta moto Sea una naked De carácter Bastante deportivo Quizás el estilo De conducción O por lo menos Para mí Es más De meterla Con el cuerpo De cintura Para arriba No de ir Completamente descolgado Más naked La moto Cuenta con dos Pequeños Alerones Dos pequeños Spoilers Que Que bueno En teoría Podrían valer Para Pues para ayudar A estabilizar Para ayudar A mantener La moto Pegada al suelo Algo parecido Al concepto Hayabusa Solo que Si que Es verdad Que en la Hayabusa Toda la aerodinámica De la moto Está pensada Con ese fin ¿No? Con pegarte al suelo Y que la moto Sea tremendamente estable Aquí No sé Yo lo achacaría Más a nivel estético Que funcional Pero bueno Que sepáis que ahí están Y quedan muy Muy bonitos Muy agresivos Parece que está hecho Perdón por el cigarro Que está como cortada A cuchillo Fijaos ¿Veis? Los alerones Que os comentaba Antes Entonces Es de líneas Muy muy afiladas Muy perfiladas Muy ancha Por delante Y muy estrecha Muy racing Por detrás Me encanta Ese colín Y esa forma Y sobre el tema De los alerones Os digo una cosa Sean a nivel estético O realmente funcionales El hecho es que El tren delantero De la moto Y es raro En las Nacket Va muy pegado al suelo He de decir Que esta moto No tiene centralita IMU Como puede tener La GSX-R1000 La Hayabusa y tal Pero Todos sus sistemas electrónicos Están controlados Que bueno En definitiva Se trata de De diversos sensores En ruedas Cigüeñal Etcétera Etcétera Que va determinando Pues eso Desde la velocidad De la moto A la velocidad Del cigüeñal Etcétera Etcétera Y eso hace que Es lo que va Calibrando O guiando A la electrónica La óptica Es bastante buena Bastante buena Aquí os dejo Unas imágenes En las que Podéis hacer una idea Y sí que es verdad Que una de las cosas En las que Suzuki En todas las motos Que he probado Ha flaqueado Un poquito Ha sido En el tema óptica Y aquí ya Empiezan a solucionarlo Y ponerse al día Esto se ve bien Se ve bien Ay que bien No sube calor No sube No sube calor Me gusta Me gusta No sube calor Me acaba de saltar El electro A En cuanto lo veo 105 grados Porque siempre hay alguien Que no te deja pasar Siempre hay el típico Que Eh Por unos centímetros Ay señor Señor Llévame pronto Tiene un maravilloso Sonido de admisión De Buah Voy a ver si se oye Voy a acelerar un poquito La salida de esta curva A ver si se oye A ver si lo podéis oír A ver Venga Vamos a ver A ver No se si el micrófono Lo estará cogiendo A ver La moto Como tiene cierto aire Macarra Macarra Eh Pues ponerle un colorcillo Así un poquito Eso Gris caza Gris Gris euro Fighter Gris F14 ¿No? O F16 Pues si le pega Si le pega Y queda bonita La moto es bonita Este gris caza La verdad es que De los tres modelos Disponibles Es el más bonito Vamos niño Hecho de menos Un indicador De reserva de gasolina Que aquí Como podéis ver Si que indica la reserva Que entres en reserva Pero es ese pequeño surtidor Que empieza a parpadear Me gustaría que tuviera Un Un chivato Que cambiara de color Algo Algo parecido a esto Que llegues Lo veas Y tal Porque entre Tanto número Tanta Formas Y tal Si que es verdad Que se te puede pasar Desapercibido Si me gustaría Un poquito más De intensidad En En el cuadro A mi la moto Me parece Emocionante La moto Vibra Vibra Como una pura Tetra Una vibración Fina Es distinta Esa bicilíndrica Que son más De puchero Más de De Pistonaco Subiendo Y bajando Tiene una vibración Fina No es molesta Y en el único punto Donde de verdad La sientes un poquito Es en las estriberas Porque las estriberas Son muy deportivas No van engomadas Y ahí notas un poquito Las vibraciones En las estriberas Pero vamos No lo toméis Como que diga Que la moto vibra Porque no lo llegaría A considerar Ni siquiera Una moto Vibrona Ni de lejos La maneta Del freno delantero Es regulable La del embrague No lo es Podríamos decir Que tiene cierta lógica O cierta disculpa Ya que al contar Con un shifter Pues poco vas a usar El embrague Carecemos De toma USB La moto Tiene un ángulo De giro de manillar Aceptable El aire en el pecho Se nota menos Que en otras naked Bastante menos Es mucho menos molesto Estas motos Tienen un público Difícil El que quiere una R O una deportiva Evidentemente No va por esta moto Aunque le puede dar Todo eso y algo más El que quiere una rutera Tampoco va por esta moto Por ser un concepto naked Entonces Yo creo que se restringe A gente que le gustan Las salidas de fin de semana A curvear Que sea una moto Que le valga para todo En el sentido De moverse por la ciudad Y tal Como vehículo de uso diario Que quiera permitirse Pues eso Una alegría De fin de semana Salir con los amigos Rutear Irse hasta el fin del mundo Si hace falta con ella Y sobre todo también Que sea muy atractiva Distinta Y que tenga motor de sobra Y que tenga Una electrónica Que le aporte Una seguridad Que la moto Merece Y que te puedes divertir Muchísimo con ella Y que tiene una estética Brutal Te gustará O no te gustará Pero la estética Es brutal Que alguien me explique Cómo acabó Ese camión de bomberos Así De lado Y si os dijera Que me aburrí con ella Os mentiría ¿Qué tal? No te gustará 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 Y sí, con ella estuve a punto de rozar la tragedia. Mi cámara 360 puesta en mi Huawei P30 Pro casi se va a tomar por... Pues casi se me cae el móvil con la cámara 360, tíos. Lo que ha faltado, porque mira, la había puesto ahí con una pegatina de 3M y digo, esto no se despega aquí ni de coña. Pues sí que se ha despegado, sí. Y se ha quedado ahí, apoyado aquí. Para ser lo que es, fijaos, aquí tenemos el juego de herramientas aquí al final. Aquí puedes meter bastantes cositas, entre comillas, ¿no? Espero que os haya gustado esta Suzuki tanto como a mí. Y ya sabéis, amigos, cuidaos en la carretera. Ráfagas, y nos vemos en la siguiente. ¿Cuánto cuesta la niña? 13.695 según sale. 13.695 según sale. En el lanzamiento ya en tu concesionario habitual. En tu concesionario habitual. Suzuki Center, ahí lo tenéis. Bueno, pues nada, socios, que me la llevo. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Ay, se me olvidaba, la moto tiene Easy Star, ayuda a la conducción en bajas vueltas, y unos Sport Match Road Sport 2, que van muy, muy bien. Y más cosas. No, 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 no